Hola a todos y a mi que estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Gai Digo Controlador de tierra que se dedica a activar recuperaciones, es bastante parecido al final a Montezuma Que sería también otro monstruo de tierra que activa recuperaciones, lo que pasa que en este caso pues bueno diría que es mucho más simple O bueno no sé, porque Montezuma ya es antiguo, ya era de una época que los monstruos eran bastante simples Pero bueno ya sabéis que los míticos son muy muy sencillos, tienen al final pues 4 o 5 o 6 habilidades buenas Y algunas que se pueden utilizar por si acaso, pero bueno en total 6 habilidades, 8 si contamos las básicas Así que no hay mucho donde elegir, luego de rasgo también es todo bastante más simple En este caso tenemos inmunidad ante la quemadura que luego se transforma a demonio por el tema de que demonio ya de por si es inmune a las quemaduras Además de las combustiones y tiene un 20% de equilibrar efectos y luego rango 3 se hace también inmune al noqueo Lo que pasa que de status caster, lo que quiere decir que durará 3 turnos seguramente Y de hecho es la única manera de conseguir inmunidad al noqueo con este monstruo Así que bueno vendrá bien para contrar a Catufo al principio de la batalla, pero bueno poco más Luego después si la batalla se alarga por ejemplo Catufo te podría noquear igualmente A no ser que lo esquives con el demonio, el demonio que lleva dentro Gaidigo Y bueno pues como siempre he pillado un comentario, en este caso es de Paco Dom Que nos ha puesto por aquí y mi co-review de Gaidigo Hopu le puedes poner mi nombre por favor Así que bueno un saludito para Paco, muchas gracias por el comentario y por ser miembro del canal ahí que tiene tu emblemita Y bueno pues ya le he puesto tu nombre y lo he puesto antes del vídeo para no perder el tiempo ahora Y vamos más rápido Así que bueno en cuanto a habilidades tenemos Noche Eterna que es un grupal de recuperaciones activadas Punto pelota Hora de la venganza individual que activa cooldown y además aplica dos veces reducción total del daño ¿Qué significa esto de que se aplique dos veces? Pues que hay menos probabilidad de fallar O sea el efecto es el mismo solo que si el primero falla igual en el segundo acierta No tiene más misterio que eso Luego tenemos tiempo muerto que esto no creo que se use mucho Pero lo he puesto por si acaso Elimina los efectos negativos Más que nada yo creo que va a funcionar bien con torturas, aturdimiento y cosas de esas Y luego nos da la precisión La precisión no creo que se aproveche porque tampoco es que tenga muchos estatus este señor El recuperaciones activadas que yo sepa no se puede fallar A no ser que falle el ataque entero Que tiene al final esta barra es un poco innecesaria Pero bueno tiene un 95% Perdón un 90% de precisión los ataques grupales Igualmente pocas veces veo que esto falle Le digo es muy 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 poco probable Así que la precisión es más que nada por yo que sé Por el arena movidiza que tiene aquí un grupal O por reducción total del daño o por algo de eso Pero bueno lo de la eliminación de efectos negativos creo que sí que se puede llegar a utilizar más Y bueno por último tenemos un ataque alternativo por si acaso necesitamos matar Aplicar arenas movidiza a todos que esto quita un 15% durante 4 turnos Y pues nos viene bien para matar enemigos porque al final este monstruo no tiene daño Lo vamos a llevar con runas de velocidad grupal que de hecho Perdón velocidad individual Que de hecho las voy a ir poniendo ya Porque la idea es atacar en el primer turno Activar recuperaciones a todos Y GG Ya con eso pues nos encargaremos de tener en el equipo algún torturador O algún atacante que termine de rematar a todos De hecho Ahora que lo pienso Estoy pensando en utilizar a Xavi Pit En el equipo porque la gente dice que es bastante malo Yo también opino que no es de los mejores en Mítico Pero creo que con un Gaidigo se puede utilizar Porque recuperaciones activadas normalmente te para a los enemigos durante 2-3 turnos Es un ataque muy 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 fuerte Diría que Gaidigo de hecho es muy importante que lo consigáis Si alguno no sabe se consigue en el pase Ahora os lo enseño también Y pues eso creo que va a ser un monstruo bastante relevante en el meta En cuanto a las reliquias Viendo que quita vida A ver esto es lo primero Si quita vida con sus habilidades por lo menos con su grupal Os recomiendo que le pongáis la máscara de Hassastur de primeras Porque quita energía a todos los enemigos cuando atacas Cuando bueno cuando los dañas Así que esto demás de activarle cooldowns Nos puede venir bien por si tienen algún ataque de 0 de cooldown Si gasta energía ya no lo podría utilizar Pero bueno a un Mítico no creo que le quitemos toda la energía Pero bueno una cosita extra Y luego además ganamos energía nosotros Así que ya digo no es bad Si no también hay otras cosas por ahí que se pueden utilizar Que os la enseñaré Y en trampa os recomiendo la trampa de sacrificio O la de Nabulín si la tenéis Si no os gusta esta máscara por cierto Esta otra lo que pasa es que es más complicado de conseguir Bueno tenéis la de Talani para aguantar un poco más No está mal Y si no la máscara de Eltron Eltron Mask Que bueno esto quita energía al atacante Bueno ahora te hacen daño De hecho quita bastante Y luego te da armadura Ahora voy a equipar Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Diría que es mejor que la de Hashtur Porque esto quita mucho más energía Y al menos sé que si el enemigo atacante es que yo O a uno de los Míticos Les dejo se quita Y bueno pues para esta review Vamos a echar batallas en vivo Contra suscriptores Que les he dicho que se pongan Míticos Nivel 100 Runas 4 Reliquias 15 Que creo que es un emparejamiento bastante equilibrado Y vamos a empezar contra Zihul A ver con que Míticos nos viene Yo he puesto este equipo No voy full reliquias Porque bueno no creo que haga falta Al final hay muchos suscriptores Que me vienen poco equipados Así que con que el monstruo de la review Tenga reliquias es suficiente Y que pasa aquí Hostia me he equivocado de runas Digo porque hace que ha hecho a Bipit primero Vale me he equivocado de runas Esto no me hace mucha gracia Pero bueno Vale se otorga turno extra Vamos a empezar aplicando ahogamiento Vamos a aplicar ahora Un paso por delante Vale Y terminamos con a ver que opciones hay Arenas movidizas no Porque ya lo tiene Gaidigo Así que venenos con pesadilla Puede ser buena opción Vale pues esto es un fail Realmente tendría que atacar a Gaidigo primero Y luego a Bipit cuando le dé la gana Pero bueno No sé que Que ha pasado Que me he vuelto loco con las runas Y le he puesto velocidad individual En principio de todas formas ha salido bien Porque el enemigo es súper súper lento No sé por qué Vale es que no tienes ni tres runas amigo No tienes ni tres runas en armor Y luego ha puesto dos atacantes Claro no hay que ataque después No ha puesto control Bueno en principio Me he atacado Porque tiene algún ataque de 0 de cooldown Pero diría que ha salido bastante bien Ahora le vamos a sumar A los efectos que ha metido Chavipit Le sumamos la insolación Ha fallado en el otro Chavipit Pero bueno Y ahora con el protector del Pratt Asumimos arenas movidizas Y sangrado Como las arenas movidizas Estoy viendo que ha fallado un poco Lo voy a volver a castear Ahí va De hecho ha fallado dos veces Tío Ha fallado dos veces en Siberia Además que estaba a punto de morirse Qué mala suerte Bueno Bueno aquí estáis viendo por ejemplo Un equipo que va muy bien con Chavipit Básicamente es un control Que controla muy bien Durante varios turnos Armor Que tiene bastante tortura Esto por ejemplo Lo puedes castear todos los turnos Porque te recupera cooldowns No hace falta que vayáis de atacante Para que esto haga daño Porque las torturas Ya estáis viendo que quitan un montón Y ya está Llega el turno de Chavipit Y se murió De todas formas esto tiene content En el momento que saquen un monstruo Que sea inmune a las recuperaciones activadas Que creo que de hecho ya hay alguno Si no recuerdo mal Pero bueno tengo que mirarlo Si no han sacado todavía alguno Seguramente alguno habrá En ese momento pues Gairigo Ya no será tan poderoso Y coño Me ha salido Me ha dado un error el juego Creo que se me va a cerrar A la verga Se me ha cerrado el Monster Legends Bueno no sé qué ha pasado Me ha petado el Monster Legends en Windows Y se me ha cerrado el juego Así que voy de nuevo Ahora con 3 tutos hacks Bueno este tío se ha pasado La regla de los Míticos Por el ferrete Pero bueno da igual Así también vemos Qué tal va contra Legendarios No tengo ni idea Joder tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Inmunidad contra las recuperaciones? Pero será Será hijo de la Garanchina Y encima Me he olvidado otra vez De cambiar las runas Aquí ya hay anticipación Joder tío Yo me he puesto este equipo Pensando que iba a ir contra Míticos Que no tienen anticipadores Bueno vamos a ver Qué tal lo hago Pero bueno los Míticos O sea para reventar este equipo Se puede con Míticos Pero con otro tipo de Míticos O sea es que aquí Ahora mismo soy muy inútil Y más con la suerte que he tenido Encima tenía que haber hecho Con Xavi Pit el otro ataque Nada nada He perdido O sea Contra estos Legendarios No se puede hacer nada Básicamente aquí Pasan dos cosas Primero Los Míticos Una de las ventajas que tienen Es que tienen más nivel Que los Legendarios Y lo hemos capado al 100 O sea que ya aquí He perdido una de las ventajas Y luego segundo No me he puesto atacantes Que normalmente Lo que te revienta un Legendario Son los atacantes Es que te los matan De medio golpe Así que ya digo Este combate Era muy complicado ganarlo De hecho Con ese status Caster que le ha salido A Renero Que ha pasado a ser imposible Si le llega a salir Yo que sé El status de Talasa Pues todavía La activo cooldown O sea Corale y Renero Que gano Pero bueno Vamos a ver Voy a intentar remontar Pero lo veo muy chungo Pues que encima Con la posesión Acabo de castear un turno extra Renerox anticipado Ala A la mierda Mi Mi armor Y encima esta Castea Nah Ya imposible Ya imposible Pero le de las reglas Tío Bueno buena partida Pero esos monstruos O sea no No puedo ir con Míticos Al 100 Si queréis pelear Legendarios contra Míticos O a otro Corruptus Es que Tío Corruptus Como Doña Concha No me pongáis O sea no me pongáis Legendarios con los monstruos Capados Si queréis que juguemos así Descaparlos Y voy con mi armor Cloth a nivel 120 Contra un legendario Al 110 A ver que pasa Bueno Aquí de nuevo Algún día cambiaré Las runas Hechas de Pit El día que me acuerde No sé por qué no he hecho Los turnos extra Ahora que lo pienso Me acabo de despistar Pero bueno Vamos a activar cooldowns A todos O sea prefiero que No me ataque Ni Cyberil Ni armor Por lo menos con ataques fuertes Cyberil Algún ataque de 0 de cooldown Tiene De hecho es el que me metieron Antes con Anovirus A ver Brian Que te traes Ahí está el ataque Me he puesto de hecho A armor en el equipo Por el que tiene taunt Aparte de tener mucha tortura Tiene taunt Por lo cual sé que De hecho creo que Corrupto va a limpiar Pero bueno Ahora lo veremos Bueno aparte de que tiene taunt Tiene mucha tortura Así que comba bien con Chavipit Y como estamos activando Los cooldowns Y la mayoría de habilidades De 0 de cooldown Son individuales Pues sé que se las va a comer El árbol Y la posesión esta Pues me la he comido Porque Con el esquivario Ha esquivado Las recuperaciones activadas Que igual Estaba yo pensando aquí Que no había ningún mítico Con habilidades así Pero Llega Don Corruptus Que Brian Pues no sé Le ha visto cara de mítico Es de más Se ríe Que cabrón Bueno Pues nada El amor se me muere Vale Igual tengo aquí guardadas Todavía las habilidades Mira Voy a utilizar las habilidades Ay que hay taunt Tío No me acordaba Quería utilizarlas Para Corruptus Pero claro No hay muchas más opciones De hecho con el equipo Que llevo No me puedo cargar A Bueno Iba a decir No me puedo cargar A Corruptus Creo que más adelante Sí Pero lo veo muy chungo Bueno Armor ya veo Que se muere En el siguiente Pero creo que me mata Tiene un ataque de cero Bueno Mira La armadura En verdad Ese golpe que me ha dado Me ha hecho un gran favor Aquí voy a recargar O sea Cyberiel no tiene energía Es mejor recargar Y aquí lo que voy a hacer Es meterme De precisión Puede ser Tampoco tiene energía Corruptus En principio Sí Vamos a utilizar Tiempo muerto No se muere Cyberiel Pero bueno Como no tenía energía Sé que tiene que recargar Corruptus Debería recargar también Armor Cloth Se muere en su siguiente turno Así que lo único Que tengo que hacer A partir de ahora Es utilizar En cuanto que se muera Armor Hostia Sí que tenía energía El huevón Lo que no sé Porque no ha querido Matarme a Bueno Bueno no sé Chavibit amigo Te mueres ya Aquí no hay mucho que hacer Bueno no está mal Vamos a recargar Porque tengo que guardarme Ahora todos los ataques Para el 1 vs 1 Que se viene Corruptus contra Gai Digo Adiós Chavibit Fue un placer conocerte Y bueno A ver que voy a hacer Es que no sé siquiera Si le quito vida Que va tío Bueno Le puedo activar cooldowns Le puedo aplicar daño cero Y GG Será hijo de la gran china Claro por eso Me ha matado a Chavibit Por eso Me ha matado a Chavibit Si es que claro Me ha matado a Chavibit No le puedo atacar Bueno Podemos hacer una pelea De paciencia Eso siempre es una opción Si no me equivoco No va a tener ataques Hasta el siguiente turno Oh no Sí que tiene ataques Sí que tiene ataques Vale Pues ha ganado Literalmente ha ganado Es que tengo Joder Los turnos O sea Los cooldowns de ese señor También son muy altos Los de Gai O eso me ha parecido Igual es que me acabo De activar cooldowns Si no me he dado cuenta No sé Pero bueno Esto es un GG O sea No tengo ataques Para matarle Buena partida Brian Vamos con la siguiente Hoy me están reventando Los suscriptores Hoy me están reventando Aunque no están siguiendo Mis reglas De solo míticos Bueno De todas formas Decidme que preferís Que ponga reglas De solo míticos Más que nada lo hago así Porque así me pongo yo Un equipo de full míticos Peleamos contra full míticos También Y vemos yo creo Una pelea equilibrada Es que es como comentaba antes Me daría igual Que pusiéramos Legendarios contra míticos Si más o menos Siguieran las mismas normas Aquí igual O sea Quiero decir Si me capas a un mítico Al mismo nivel Que a un legendario Pues evidentemente Gano un legendario Eso es lo que no me termina De convencer Y más aquí Cuando me estás combando Town con esquivaria El tema va a ser Es que yo creo Que muchos de los suscriptores Todavía no usan Tantos míticos Porque estoy viendo Que no tienen Ni tres runas puestas A la mayoría de ellas Pero bueno Este combate por ejemplo Tampoco es que pueda hacer mucho Porque yo ahora aquí No puedo activar cooldowns A Wirlat Porque tiene un town Si Le doy a sus compañeros Ahora Wirlat Le va a limpiar Que hace pues Total counter A la estrategia Que yo estoy siguiendo Pero bueno Voy a intentar ganar Porque esta creo que igualmente pueda Bueno Ha decidido no limpiar Igual es que O se está esperando Hasta el siguiente turno Para que yo meta Aún más mierda O no sé Vale Pues voy a meter Insolación Que además Así hago que pueda fallar Ahora el Morclaw Veo que Wirlat Todavía tarda en atacar Así que me viene bien Igual me cargo Y todo a A ver No me voy a decir Sangrado Me puede servir Vale Ahora van hasta arriba De mierda Como no tengo Ningún efecto negativo Que vea que me jode Realmente Esto tampoco me aporta nada Voy a recargar Simplemente Para no quedarme Sin energía Luego Ciberiel No creo que se No creo que me mata A nadie Bueno me ha hecho Lo grupal Igual tendría que haberle Activado cooldowns De nuevo Ahora que lo pienso Joder Se ha curado 27.000 He hecho de menos A Mork En estos momentos Vale Que tenemos Ok Vamos a aplicar Combustión Armor Clor La IV va a ser Que se muera ya Antes de que Wirlat Pegue su limpieza Voy a recargar Con Chavipit Porque me O sea necesito Tenerlo full energía Y full vida Para cuando haya que empezar A pegar a Wirlat Y por aquí Voy a ir preparando esto Tiempo muerto Porque este se muere ya Ay que He calculado mal tío Esta no se muere Se queda 412 de vida Pero igualmente Ya no hay taunt Así que Ahogamiento Para mi amigo Wirlat Debilidad de natura y tierra También para mi amigo Wirlat Por si acaso Y a recargar Y ahora Le activo cooldowns Y a esperar Que se muera lentamente Pero muy muy lentamente Ahogado Porque además Armor se muere Que es el hijoputa Que tenía la maldita Combustión Que eso quita más Pues vaya mierda ¿No? No sé ¿Este tiene alguna reliquia Que me joda? Espada de Caín Máscara curativa Noop Se va a morir Bueno pues yo Esto lo daría como ganado Pero es posible Que por el tema Culldowns O por como Termine el otro O sea termine Atacando el enemigo Me pueda remontar Es que no sé Si voy a poder Activarle los cooldowns Con suficiente frecuencia Aquí básicamente Voy a poner precisión Para no fallar El golpe importante Si recupero Hora de la venganza A tiempo Antes de que Wirlat Ataque Puedo ganar Si no Esto es cuestión De A ver Quien tiene Más daño antes ¿Cómo va? Va a full velocidad Es que fíjate Esto es lo que está pasando Ahora mismo Esa insolación Por ejemplo Ya puede hacer Que yo falle Y tiene bastante Más daño Que yo A ver Es que tío Tengo súper Poco daño Directo O sea Es que tengo que confiar 100% Tengo que estar Todo roto activando El cooldowns Como limpie Encima En la comiente Estoy en la mierda Madre mía Vaya batalla De metapods Esto Y tiene la pozis Maduriel Ay la madre Que me trajo Tío Pues amigo ¿Sabes que te digo? Que buena partida Que me da igual Quien gane Creo que los hemos jugado bien Pero es que no veo La necesidad De De esta batalla De metapo Contra Kakuna Tío Vaya mierda O sea Es que Me da Una gran pereza Solo de pensarlo Solo tengo ahogamiento Para quitarle vida Por ese maldito esquivar Y encima Él Solamente va a poder hacer El dragón ese blanco Para colmo Va a revivir Cuando le mate Así que ya digo Esto va para muy largo Bueno Zack D Buena partida Fue un placer conocerte Y venga Hasta luego Vamos a echar una más Que así por lo menos Me da tiempo de una más Vamos contra Jonathan Pilamunga No sé por qué Su apellido Suena un poco troll ¿No? Pilamunga Vamos a ver ¿Otra vez con Wirla tío y Roziuco? Bueno mira Por lo menos este No me voy a quejar Porque no me ha hecho La de Ponerse Un momento que estoy pensando Para intentar matar A Cibariel Ay coño Que tiene anticipación Roziuco Que no me acordaba Bueno En principio No tiene nada que hacerme Aunque tenga Oh mamá Ha metido evasión Vale pues si Literalmente La he liado Literalmente La he liado Acabo de regalar Un turno gratis A todo su equipo Y este señor Lo ha aprovechado No sé por qué De esa manera En vez de Bueno Pues vale Podía haberme matado Un golpe Casi O Dejar en la mierda Armor Y he decidido Darse habilidad Espejo Bueno no está mal Para que se lleve Otro turno De gratis Hostia Acabo de perder La pelea Me cago en todo Tío Jonathan Como me he liado Es que ni me acordaba Ya que esa señora Tenía anticipación Ni me acordaba Solo veo una manera De quitarme La cosa esta Regalándole Un ataque De debilidad Ante la natura Y tal Que es bastante mierda Que lo devuelva Gale un turno Me haga ese turno Y pues ahora Atacar yo Si es que Eso es lo vivo Claro Que veo que va a estar chungo Hostia Claro Recío que se anticipa también Buah que mal Estoy jugando Se me está olvidando Todo el rato Lo del Rocío Llevan dos veces Pues ahora ya si he perdido Vamos igualmente Si no O sea si me dedicaba A recargar Es que no tengo Limpieza de positivos Si me dedicaba A recargar todo el rato Iba a perder igual Porque me iba a atacar Ciberiel una vez Rocío con otra Y ya había visto El daño que tiene Aquí la señora Ciberiel Así que Buena partida Pero tío Yo he puesto por el Discord Que se usé en Míticos O no Acabo de leerlo He puesto Literalmente Preferible De hecho este Fuera He puesto calentamientos on Que lo he visto de reojo Creo O sea Esto por favor Quitadlo No puedo pelear Con calentamientos on Porque no tengo Puesta ninguna habilidad En calentamientos on Quitad esto 100% O sea no puedo jugar Porque voy a tener Cero ataques O sea no pongo los ataques De los calentamientos En los monstruos Guay Aquí graba con O sea lo siento Me salgo ya de aquí Es que encima tío Sois unos puercos Tío Sois unos puercos O sea Es que ya ese último combate Era lo que me faltaba por ver Digo preferiblemente Míticos Se entiende Para que la batalla Sea equilibrada No solo me usáis Legendarios Sino que encima Me usáis el combo Más puerco De todos Monster Legends Taun con esquiva aria Y este último Con dos esquiva arias Y los dos más rotos Del juego Grakon y Werla Hostia La gente tiene ganas De ganarme Madre mía No sé Es que aceptaría una más Pero me estoy viendo Que todas van a ser así Para la siguiente Lo pongo claro Solo Usad Míticos He puesto preferiblemente Por Este Kronx Mira Kronx Me da un poco más igual O sea He puesto preferiblemente Porque digo A lo mejor alguien No tiene Míticos O quiere utilizar un monstruo Del nivel de los Míticos Más o menos En cuanto a habilidades Aquí pues mira Sin anticipación Y sin nada de eso Es que es lo que he dicho antes Para que un Mítico Le gane un Legendario Tiene que usar su Nivel extra O sea Nivel 150 Versus 130 O simplemente No ponerme Este equipo de torturadores Porque para que voy a torturar A un Legendario Que me puedo cargar Con hasta un catufo De un golpe Es un poco La lógica Pero bueno Bueno mira De hecho aquí Puedo activar cooldowns A todo Pero Kronx Tiene esa pasiva Que he dicho antes De inmunidad A las recuperaciones activadas Así que Kronx Por ejemplo Me la puede liar bastante Debería de intentar Matarla Súper rápido Así que Oh Que tonto soy Vale He olvidado el taunt He olvidado el taunt Ese ataque no limpia Por suerte Solo da regeneración Diría que de hecho No hay ningún ataque Que Oh mira que mono Oh mira que mono El Gaitico Con un chupete No me había dado cuenta No le puedo clicar La forma de bebé Tiene un chupete Que bueno Bueno es bueno Creo que igualmente Todavía voy a ganar Debo seguir metiendo Tortura a tope No creo que haga nada El meter hora De la venganza ¿Verdad? Voy simplemente a hacer daño Y resetear Las arenas movidices Qué pena que tuviera El extender 3 de carga Porque estaba sin energía El enemigo Tengo que decir que aquí La reliquia No sé si es la máscara Creo que sí Que es la máscara De el tron Y las trampas de sacrificio Me están ayudando un montón Me están ayudando bastante Porque dejo sin energía A los enemigos Aparte de Activar los cooldowns Y se nota bastante Vale Pues le queda un ataque De cronx Es que de hecho Esa cronx No está rankeada No No está rankeada Porque primero Solo tiene una pasiva Y las habilidades Que me está haciendo No son las de categoría 4 Creo que si hubiera tenido Cronx rankeada Igual podía haberme matado Mejor Porque tienes El mega time stop Tienes también Detención de parral Con turno extra Y cosas así Que al final El bebé No está mal Pero no me puedes Atacar a un bebé Así que Me viene bien Incluso hasta mí Porque al final El equipo enemigo Ya está torturado Para cuando llega su turno Aquí lo único Que puedo hacer Es meter veneno Y pesadillas Yo tengo otra vez La activación de cooldowns Así que GG Mira aquí He usado un legendario Pero he ganado Pero bueno Era cronx Y necesitaba su vida De rango Así que Es un legendario No tan bueno Pero bueno Ahí estábais viendo Garakon Wirlat Ragnarok Todos estos legendarios Siguen estando bastante poderosos Incluso contra Míticos Pero bueno Todo depende de las condiciones Y del nivel al final Y bueno pues Ciberial se muere ya con la tortura Y pues hasta aquí La review de Gai Digo que al final Ha durado más en la cuenta Pues en principio Digo para un monstruo Que activa cooldowns Y poco más No esperaba hacer tantos combates Pero bueno Me han metido muchos Equipos OP De por medio Así que he querido Al final jugar más A ver si terminaba ganándole Pero bueno Debería de todas formas Las batallas amistosas Poder capear por rango Más que por nivel Porque estoy viendo Que no se puede Creo Vamos diría que no se puede Míticos y un legendario No tienen el mismo nivel De hecho No parece que se pueda probar En batallas amistosas Míticos al 150 Porque aquí el límite es 130 Esto creo que le voy a mandar Un mensajito a Social Point Para que intenten arreglarlo Porque esto es bastante fail Que no se pueda probar Míticos al 150 En batallas contra un amigo Así que yo creo que la solución Sería añadir Una cosa de estas Igual que con el nivel Pero con el rango Y que Si ponéis Rango 5 Y nivel lo dejas En plan sin capar Pues te pille Los legendarios A nivel 130 Y los míticos A nivel 150 Porque al final El equivalente Es que Si el mítico Tiene más nivel Debería de tener El pronuncio de daño Ataca más rápido Y tiene mejores estadísticas Y todo eso Y aquí pues está Capando al nivel Del legendario Como digo Así que eso No lo veo 100% justo Para batallas así También da un poco igual Porque esto al final Son batallas amistosas Pero bueno Yo que sé Por dejar Porque dejen El modo este Más limpito Y mejor funcionando Que yo por lo menos Lo utilizo bastante Para jugar contra vosotros Y también para cuando Quiero probar alguna batalla Yo que sé Algún combo Alguna cosa rara Siempre llamo a algún amigo Para que me ponga Algún equipo Y lo probemos Y pues bueno Hasta aquí Tengo que decir Que el monstruo Me ha parecido bastante fuerte No soy de utilizar Muchos controles En PvP Ni en guerras todavía Porque primero Solo tengo rankeado A catufo Y segundo Me sale más a cuenta Meter hostias gordas Con catufo Para reventar legendarios Que controlarlos ¿Sabes lo que digo? Así que diría Que hasta que los enemigos En general No empiecen a utilizar míticos No creo que Gai Digo Ni catufo Ni Van Decken Se empiecen a utilizar demasiado Es que tío La gente Sigue usando Muchos legendarios Que me lo esperaba Así que al final Los míticos No sé Como que Solo veo que los atacantes Merezcan la pena No sé que opináis vosotros Pero mi experiencia Ha sido eso Que ahora mismo Los únicos míticos Que merecen la pena O como merece la pena Utilizarlos Es con runas de fuerza Y matando Super rápido Así que bueno Ya me contaréis Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós